Hola, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida a este webinar de introducción a la marca Dynix. Tenemos como expositor al ingeniero Alfonso III. Buenos días, ingeniero. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo de preferencia realizar las preguntas al final de la sesión, ya sea de manera escrita o levantando la mano para habilitar su micrófono. Y bueno, pues cuando guste, comenzamos. Alfonso III es el ingeniero de Marketing and International Sales Manager de Dynix. Gracias, Ayerín. Buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida a nuestra presentación de la marca Dynix. Que como ustedes saben, estamos trabajando a través de nuestro estimado distribuidor APSA aquí en México. Nosotros estamos basados en Anarro, Michigan. Muy cerca, afortunadamente, tenemos en el patio trasero a Chrysler 4GM. Así que nuestros principios son básicamente de la industria automotriz, pero conforme han pasado los años, hemos podido tener una ampliación de nuestras industrias que servimos a otras áreas, incluyendo comida y bebida farmacéutica, energía, como son las plantas eléctricas, energía limpias o verdes, como les llamamos. Y donde nosotros estuvimos despegando totalmente fue en el 2014, cuando Ford anunció de manera global que nosotros vamos a ser la compañía que les iba a proveer soluciones industriales dentro de sus plantas a nivel del mundo. Fue algo que fue el logro de muchos años de trabajo y de pláticas con ellos, pero al final lograron darnos el visto bueno. Y esto es algo que nos gusta hacer un poquito de alarde, porque como ustedes saben, Ford es un cliente bastante exigente, bastante difícil de trabajar por sus expectativas de producción, de calidad y de servicio. Y nosotros tuvimos la gran fortuna de haber sido elegidos y eso muestra la calidad de trabajo y de nuestros productos que nosotros tenemos. Voy a adelantarme un poquito a esto de los segmentos de la compañía. Muy brevemente les voy a platicar acerca de lo que hace Dynex y lo podemos dividir en seis áreas o seis ramos que pudiéramos hablar. En el ramo número uno, como lo pueden ver en la parte superior derecha, tenemos el formato grande o large format, que están pantallas de 32 a 150 pulgadas, que normalmente son para la industria donde se apliquen visualización con sistemas AND-ON. Estas son computadoras que pueden tener cara sencilla, cara doble, y tienen su computadora integrada o pantallas sencillas donde nada más pueden recibir la información directamente del cliente. Hablaremos un poquito más acerca de eso porque hay grandes diferencias entre una televisión doméstica o televisión de oficina a comparación a las pantallas industriales que nosotros ofrecemos. En el área dos tenemos un área muy grande de desarrollo de programa y de seguridad. Tenemos nuestros programas que hemos hecho nativamente en Dynex, se llaman ProViewDS ICS Defenders. Tenemos DeviceWise, que también ha sido añadido recientemente, que ayudan al desarrollo de visualización y automatización dentro de las fábricas y también para la seguridad contra ciberataques. Dentro de nuestra área tres tenemos productos interactivos que van desde 32 a 80 pulgadas y que igualmente están hechos de una forma muy robusta para poder trabajar dentro de áreas agresivas, donde hay requerimientos de temperaturas altas de hasta 50 grados centígrados, donde hay contaminantes o pollutants, ¿cómo se dice? Así como contaminantes que hay en el ambiente, polvo, aceite, grasa, humedad, y te podemos ayudar con todo ese tipo de retos que a veces se encuentra uno en la fábrica. Tenemos ingeniería mecánica y eléctrica, contamos un gran equipo que son los que se encargan de desarrollar y fabricar y estar siempre a la vanguardia de los productos y de los requerimientos que se requieren en la industria. Contamos con todas las certificaciones de IOL, próximamente de NOM, para poder cumplir con especificaciones aquí en México. Y por último tenemos nuestro formato pequeño, que son las computadoras sencillas, pantalla o monitores, estaciones de trabajo, servidores, fuentes de poder. Tenemos bastante tipo de productos que yo creo que les va a ser muy interesante lo que les podemos ofrecer. ¿Y por qué Dynex? Sabemos de que hay muchas opciones allá afuera en el mercado, pero lo que nos hace muy diferentes a nosotros es de que somos una compañía americana trabajando con productos que no están fabricados en China, que eso es algo que de hecho Ford nos exigió, que ninguno de sus productos tenía que tener componentes chinos porque hay problemas de calidad o de que cambian piezas cuando no deberían hacerlo, son un poquito difíciles de trabajar. Nuestros productos están garantizados totalmente, respaldamos nuestros productos 100%, lo que les pase, estamos atrás de ellos. Y tenemos un taller de servicios reparación aquí en Monterrey. No hay necesidad de enviar el producto fuera del país, puede quedar aquí y les damos la garantía de que pase lo que le pase a la unidad, queda protegida. Otra de las ventajas de trabajar con nosotros es de que todo lo que estamos platicando puede ser costumizado a tus necesidades. Cuando tú compras una computadora de X o Y marca, bueno, te tienes que adaptar a lo que ya está ofrecido en esas especificaciones. Con nosotros no. Con nosotros tienes la gran ventaja de que puedes estar solicitando añadir otro puerto USB o que necesito otro puerto serial. O ¿sabes qué? Píntamela del color de mi empresa o ponle el logotipo. Y todo esto lo podemos hacer sin costos adicionales para ustedes. Es algo hecho, customización, hecho a la medida. Igualmente con las imágenes Windows. Si ustedes tienen una imagen corporativa que desean estar utilizando y ya la tienen como especificación, nosotros podemos recibir esa imagen, encapsularla. No tenemos visibilidad a ella, simplemente la recibimos. Y cada vez que compren el producto, ya viene precargado toda su configuración. Ya no tienen que estar perdiendo tiempo en hacer carga de programas o de configuración para redes. Ya todo viene listo para trabajar, conectarse y servir funcionalmente. Este es un ejemplo que me gusta hablar porque muestra la flexibilidad que tenemos como empresa. Hubo una automotriz en México, en el área de Saltillo, sin mencionar nombres, que tuvieron este problema que encontraron una caja negra dentro de sus servidores. Una caja negra es un aparato, es un servidor, una computadora que está funcionando. Nadie sabe quién la puso ahí, nadie sabe qué hace, pero el día que falla, te para la producción de la planta. Parece algo salido de ciencia ficción, pero en realidad esto ha pasado y sigue pasando alrededor de muchas empresas. El problema es que a esta empresa, por cada minuto de paro, le significaba una pérdida de 50 mil dólares. Como se imaginan, esto fue un tema bastante serio, bastante grave, y ellos inmediatamente pidieron apoyo a varias empresas dentro y fuera del país para que les pudieran dar una solución y migración de este proyecto o de esta computadora. Hubo muchas que les dijeron que sí, te vamos a ayudar, pero en dos años te tenemos una computadora. Bueno, pues no, ¿verdad? Necesitamos ahora, no es para un futuro. Hablaron a otras compañías muy fuertes aquí en México y también les dijeron que desafortunadamente no se podía hacer ese tipo de cambio tan repentino. A nosotros nos hablaron, nos enviaron la computadora y una semana después pudimos entregar un servidor con este tipo de requerimientos y características. Hicimos una ingeniería reversa del sistema operativo, que era de un Microsoft Windows NT. Lo pasamos a un Microsoft DS. Y esto es la flexibilidad, la fuerza que nosotros tenemos como Dynex. Dentro de Dynex tenemos computadoras de formato pequeño, como les mostraba. Y tenemos desde terminales tontas, que está en la parte izquierda en el área superior, hasta un servidor de alto rendimiento con un procesador Cyan de 4, 8, 14 núcleos, 28 threads con 256 GB de RAM, 16 TB de estado sólido, redundante. En fin, tenemos una amplia variedad de productos que se adaptan al ambiente industrial. Este link que ustedes están viendo aquí en la parte de abajo en letras rojas. De hecho, si ustedes van a nuestra página web, lo van a poder apreciar en la página donde lleguen. Ahí le dan un clic y pueden estar viendo todos nuestros productos de los que estamos hablando disponibles para ustedes. Contamos con computadoras selladas o con una protección IP20, si es que así lo necesitarán, en un cuarto de control limpio, donde no hay tanta preocupación de polvo, tenemos computadoras de alto rendimiento, o para poner directamente en planta, donde hay problemas de contaminación o que hay problemas de químicos que están corroyendo las computadoras de oficina que ustedes tienen, esta pudiera ser una buena solución. Y seguimos con los monitores. Los monitores los ofrecemos desde pantalla 7 hasta 24 pulgadas con opción táctil o con un lente policarbonato en frente para hacerlo non-touch. Pueden estar montadas en un panel o en un gabinete o ya vienen con su gabinete integrado. Todos estos tienen configuraciones y pueden ayudarles a cumplir con normativas de NEMA 12, NEMA 4, 4X con acero inoxidable para ambientes del área alimenticia, de bebida, farmacéutica, con un grado 3.16 o simplemente con pintura en horno, si así fuera requerido. Las pantallas o los monitores que tienen su propio gabinete, nosotros los entregamos con un sujetador de metal que tiene una inclinación hasta de 20 grados hacia el frente para poder ayudar a ver mejor al usuario y para evitar reflejos de luz de la parte superior del monitor. Contamos con monitores con aspectos de 4 a 3 o de 16 a 9, que es el ancho, que normalmente estamos acostumbrados, pero también lo tenemos en 4 a 3, ya que muchos programas ancilares todavía no tienen esa habilidad de moverse a un formato diferente. No hay problema, nosotros los podemos ayudar. Y aquí van a ver ustedes unos ejemplos de nuestros productos donde son instalados en unas plantas. El primero fue en Gulf Controls en Estados Unidos, donde está montado directamente a una prensa. Y cada 15 segundos la prensa baja con una fuerza de 150 toneladas y la vibración es intensa. El usuario anteriormente tenía que estar cambiando pantallas y computadoras cada 3 meses, porque la vibración no la soportaba la computadora. Nuestra unidad ya lleva 7 años trabajando ininterrumpidamente, 24-7, sin ningún fallo. La segunda es la que está en medio, es una pantalla de 24 pulgadas puesta en forma vertical. De esta manera el usuario puede estar viendo dos monitores al mismo tiempo simulados dentro de su pantalla. Es una manera original que nosotros hemos logrado hacer para salir fuera de la caja, pensar un poquito fuera de lo normal para dar soluciones que el cliente requiera o que a lo mejor todavía no ha considerado. Y el último ejemplo en JVT es una cámara de comida, es un horno para cocinar pollo. Y siempre hay temperaturas altas de hasta 50 grados centígrados, está constantemente rociado con chorro de agua, con productos químicos, agentes biológicos para poder matar a bacteria. Y nuestros productos pueden ayudarte con ese tipo de ambientes muy específicos. Hablamos de computadoras, hablamos de monitores, y me gustaría tocar un poquito el tema de estaciones de trabajo. Ustedes lo ponen junto y ahora ya tienes una combinación de pantalla con computadora integrada, de montaje de panel o de gabinete, que te va a poder estar aguantando, como les mencionaba, ambientes muy difíciles o también tenemos para ambientes muy livianos, donde no hay necesidades tan drásticas de tener esta protección en las computadoras. Te podemos ofrecer computadoras con un procesador muy, muy liviano, un Atom o un Braswell, que es comparativo con un Core i3, hasta una tarjeta madre de octava generación con un CPU Core i5, Core i7. Trabajamos con Windows 7, Windows 10, Linux, lo que ustedes requieran les podemos ayudar. Ahora, me gustaría platicar un poquitito acerca de Windows XP. Ya que muchos clientes han indicado que todavía están trabajando con Windows P. Como ustedes han de haber escuchado, a partir de mayo 27 de este año, se determina todo tipo de soporte por parte de Microsoft en cualquier tipo de parche a productos con sistemas operativos Windows XP. Ni siquiera el Windows Embedded Standard 2009 va a estar actualizado, por lo cual si ustedes tienen algún proyecto donde se requiera hacer un proyecto de migración de PC, nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarles. Ustedes cuentan aquí con un gran equipo de apoyo por parte de APSA. Tenemos un especialista, Efraín Jiménez, que puede apoyarlos, puede visitarlos directamente a su planta y platicar con ustedes cómo podemos lograr ese cambio a un sistema operativo de preferencia a Windows 10, ya que Windows 7 está pasando por la misma situación ahora que ya se va a descontinuar. Windows 10 es el sistema operativo de preferencia para un futuro. Tenemos nuestro formato grande, que son pantallas desde 32 hasta 150 pulgadas, que normalmente están colgadas de un techo, que están ayudándote a visualizar tus OEs, KPIs, tiempos perdidos, tiempos caídos, competencia de turno, anuncios, alertas, lo que tú quieras puedes usarlo, porque está basado en Windows, tú le puedes meter lo que tú quieras. La gran diferencia que mucha gente me pregunta es, bueno, yo ya tengo televisiones domésticas allá afuera en la planta, o incluso aquí dentro de mis oficinas, ¿por qué necesito una computadora o una pantalla industrial? Y simplemente es cuestión de ponerse a pensar un poquito y les pregunto, ingeniero, ¿cuántas veces has cambiado esa pantalla que tienes allá afuera? No, pues ya la hemos cambiado dos o tres veces. ¿Por qué? Porque no aguanta el calor, porque esas pantallas están diseñadas a trabajar nada más de cuatro a seis horas al día. Y si tú pones una imagen con la misma figura durante muchas horas o muchos días, ¿qué pasa? Se quema, ¿verdad? Se plasma esa información en la pantalla y ya no lo puedes quitar, ya queda arruinada tu pantalla. Y buena suerte tratar de enviar eso a reparación o a garantía, porque no te lo van a hacer válido. Uno, al meter ese tipo de pantallas domésticas dentro de un área industrial, queda invalidada la garantía. Las nuestras no. Las nuestras están diseñadas a trabajar 24-7 por 100,000 horas. Quiere decir que si las pones a trabajar ininterrumpidamente, van a trabajar 11.4 años antes de un cambio. Esa es la gran ventaja. Aparte, son más brillantes. Las nuestras cuentan con 400-500 nits de brillantez, que es casi el doble de lo que puede ofrecer una pantalla doméstica. Y cuenta con la ventaja de ser totalmente industrial. Tiene un vidrio laminado en frente o le puedes poner un lente de policarbonato en frente para aguantar impactos que haya dentro de tu planta. Tenemos modelos como la CW, que está en su lado superior izquierdo, donde son pantallas que están no tan protegidas para ambientes de un área de control, una sala de juntas, un pasillo, donde no hay tanto requerimiento de contaminantes o de altas temperaturas. Después tenemos la serie LW, que es en la parte inferior izquierda y en medio, donde podemos ofrecerlas de cara sencilla con cara doble. Ustedes ven ahí los enfriadores pasivos de aluminio que pueden ayudarles a soportar las temperaturas donde no hay penetración de contaminantes, ya que no tiene filtros, no tiene ventiladores, no tiene partes movibles. No requieren mantenimiento. Estas unidades vienen preparadas dentro de unas cajas de madera que construimos especialmente para que nada más las pongan abajo del área donde las tienen que poner, con una grúa, las suben y quedan listas. Ya vienen preensambladas y si ustedes nos proveyeron su sistema operativo, listas para conectarse dentro de su red. Y tenemos en áreas, perdón, en tamaños de 42, 48, 55 y 75 pulgadas estas pantallas y pueden ofrecerse con su computadora, como la que ustedes ven en el área en medio, una cajita azul o sin computadora para que ustedes puedan traer la misma. Estas pantallas tienen entradas DBI y DisplayPort y HDMI para que puedan estar ayudando y recibiendo la señal que ustedes tengan. Igualmente del lado derecho tenemos pantallas que le llamamos video wall. Estas video walls tienen 150 pulgadas de dimensión diagonal, que son cuatro pantallas de 75 pulgadas de alta definición, que están mostrando la información simultáneamente o cada cuadrante puede ser utilizado de manera independiente. En la foto de abajo ustedes van a ver una cajita negra que es ahí donde está una computadora modular que está alimentando la información a todos los monitores. Lo único que tú tienes que entregar a esta unidad es un cable de poder, un cable de energía y un cable CAT5, CAT6 con un conector RJ45 y te puedes conectar inmediatamente a ella, estar viendo la información remotamente para poder anuncios dentro de la planta. Estos son unos ejemplos que hemos hecho con otros clientes muy pequeños, muy puntuales, Detroit Diesel dentro de Michigan del grupo Daimler, donde está Mercedes-Benz, Freightliner, fue en tiempo parte de Chrysler y ellos continúan utilizando nuestros productos dentro de la planta a nivel global. Son pantallas de doble cara, 55 pulgadas, que están utilizando no solamente para dar la visualización, pero los anuncios auditivos. A estas computadoras se les puede agregar unas bocinas industriales Soundbars, que tienen dos bocinas que dan un máximo salida de 105 decibeles, que es comparativo a un concierto de rock. Así que son un volumen bastante fuerte, que pueden ser controlados directamente desde Windows para poder estar viendo el nivel de volumen. Son bastante fáciles de usar y tienen una vida muy larga de uso. También tenemos un video wall en una planta de energía en Detroit, donde el cliente decidió hacer este diseño y pueden estar viendo la información de fallas, de tipos de problemas que haya. Pueden estar acercándose y viendo dónde está el problema y darle una solución más puntual. Y en la parte de abajo vemos a Chrysler en Gemma, en Ohio, en Novision 4, en Chicago, donde también están utilizando nuestras pantallas. En este caso, la de Ford decidieron ponerlas lado a lado para hacer una imagen más extendida. Eso es posible, nosotros podemos trabajar con ustedes para hacer pantallas en una configuración de un triángulo, un cuadrado, un hexágono, lo que ustedes gusten. Nosotros tenemos la tecnología y la capacidad para poderlo hacer en nuestra planta. Todo lo que sucede en nuestra planta lo hacemos nosotros, desde el diseño, ingeniería, producción, pintado, ensamblaje, calidad y control. Llevamos muy rigurosos procesos para poder asegurarnos de que nuestras máquinas funcionen y funcionen cuando se necesitan. Siguiendo con el formato grande, les platico acerca de nuestras computadoras industriales de manera interactiva. Contamos con pantallas desde 32 hasta 80 pulgadas, que son con el servicio táctil. La gran ventaja de nosotros es que sigues utilizando las mismas pantallas de larga vida de 11.4 años, 100.000 horas, pero las aunamos con un sensor táctil infrarrojo. La gran ventaja es que puedes tener hasta 20 puntos táctiles al mismo tiempo, simultáneamente. Tu celular o tu iPad nada más funciona hasta dos dedos. Las nuestras pueden trabajar hasta 20 o 100 dedos, 100 puntos simultáneamente si así lo requirieras. Y las tenemos en una manera muy amplia de cómo instalarlas, de cómo poderlas usar, ya sea en una mesa de control. Puedes tener gente alrededor trabajando de ella, estar colaborando. Y pueden estar montadas en la pared, puedes tenerlas montadas en un kiosco. Lo que tú desees, lo podemos ayudarte a hacer. Podemos hacer customización de los kioscos que se adapten al color de tu negocio o contengan su logotipo, como te lo había comentado. Puedes trabajar con nosotros y nosotros con ustedes para hacer una solución que se ajuste a lo que tú requieres. Yo lo que he visto en esto, especialmente aquí en México, es de que muchas veces nos unimos con un departamento que normalmente no platicamos mucho con ellos y es recursos humanos. RH ha estado interesado mucho en estas pantallas porque pueden transmitir información que ellos tienen dentro de las áreas de producción o fuera de las áreas de producción, como son cumpleaños, anuncios, comerciales, eventos, notificaciones, alertas, dentro de estas pantallas y hacer la interacción con los usuarios. En este caso, la pantalla que ustedes ven en el lado derecho inferior en la esquina es una pantalla de 55 pulgadas en un carrito. Esto viene a sustituir muchos pizarrones blancos que yo veo entrando a empresas donde tienen colgadas hojas de producción, tienen hojas de salud, de accidentes, una pirámide de salud, etcétera, etcétera. Sinceramente, yo no he visto a nadie detenerse a leer ese tipo de información, pero ahora lo que hicimos, movimos todas esas hojas y las pusimos en una manera interactiva, aquí como en Cryobac que lo hicimos, donde ahora sí ya los usuarios se acercan, ven esa información, están checando y está actualizado en tiempo real. Si hay algún cambio, simplemente se sube a un folder en un área compartida y inmediatamente se actualiza. Ya no hay necesidad de estar perdiendo tiempo ni recursos en estar actualizando esas hojitas. También hemos utilizado nuestras pantallas de Tactic en el área de estudio, como se dice, de universidades y colegios. El St. Clair University tiene la clase del futuro, el salón del futuro, donde el profesor está exponiendo su tema, está haciendo información directamente en las pantallas y los estudiantes están recibiendo en tiempo real toda esa información en sus computadoras que llevan a la clase, lo cual pueden utilizar para poder recibir información para exámenes o para tareas, cosas así. Es algo que nosotros no solamente nos encajonamos en el área industrial, tenemos muchas aplicaciones donde también les pudiera servir, incluso en sus lobbies, como los ejemplos que están aquí abajo en la Universidad de Michigan o en la Escuela de Dentistas, también en la Universidad de Michigan, donde pusimos una pantalla vertical encima de una horizontal, o perdón, al revés, una pantalla horizontal encima de una vertical para poder estar mostrando información simultáneamente. O las podemos tener con un revestimiento, con una cubierta de madera o de cualquier otro material para que se asemeje al entorno donde se va a poner esto dentro de sus oficinas. Somos muy flexibles, tenemos muchas maneras de poderles ayudar y les pedimos que nos tengan en cuenta cuando tengan estos proyectos más puntuales dentro de su empresa. También me gusta platicar acerca de esto porque tenemos productos para ambientes rudo, que es lo que nos hace fuerte a nosotros, ya que cumplimos con este tipo de productos donde son ambientes de veras muy pesados. Aquí en México he visto que hay empresas donde las temperaturas se suben hasta 50 grados centígrados, donde hay polvo, aceite, grasa, humedades y eso es perfecto para nuestras unidades porque te van a aguantar todo este tipo de ambientes muy problemáticos donde normalmente si pones una computadora doméstica o de oficina, pues no funciona porque con el ventilador que tienen succionan toda esa suciedad y se descompone la computadora a la estación. Y el problema es de que ahora tienes tiempos perdidos porque ahora hay que mandar a alguien, cambiarlo, no la tengo, hay que mandarla a ordenar. Es un problema. Estas unidades están diseñadas a trabajar con un procesador muy sencillo, Braswell, si nada más tienes un flujo de información no tan exigente, no requieres mucho. O si aún así tenemos computadoras con tarjetas madras de sexta, octava generación, Core i5, Core i7 con diferentes tipos de inputs para poder meter la información o sacar la información como tú lo requieras y que son ajustables a lo que tú requieras. Tienen un sensor táctil análogo que es lo que te ayuda a poderles dar un toque incluso con guantes o con tus dedos. Es algo muy útil ya que muchas compañías exigen que a sus usuarios, a sus trabajadores, no se quiten los guantes en ningún momento. Y estas pantallas funcionan con guantes sin ningún problema. Como les decía, son totalmente customizables, las podemos pintar el color que ustedes quieran. Hacer algo que ustedes puedan utilizar dentro de su empresa y dejen ustedes su marca dentro de ellas. Las series selladas X y S, esto es algo muy popular aquí en áreas automotrices, comida y bebida, porque tiene reglamentos para poder trabajar en ambientes muy complicados y no requiere mantenimiento. También la podemos hacer en acero inoxidable, si ustedes lo decidieran. Está la opción con un grado 3.16 y tenemos pantallas de igualmente selladas que no requieren mantenimiento. Una nueva que acabamos de introducir este año en la parte inferior derecha es la UW-37. 37 pulgadas de forma diagonal, ultra ancha, que trae una computadora integrada. Como ustedes pueden ver en la figura de un lado, tiene un disipador de calor de aluminio para poder estar sacando pasivamente el calor fuera de la unidad. Estas unidades están reemplazando y han sido muy populares aquí en México, reemplazando esos bingo boards, que son unas pantallas de LEDs de cuatro líneas, cuatro colores, que son muy antiguitas, pero no tienen manera de hacer cambios. Si tú quieres poner información diferente, no se puede. Nada más puedes poner letras y números. En este caso no, estas son, trabajan con Windows, tú le puedes meter todo lo que tú quieras. Trabajan perfectamente bien con todos los programas de Rockwell. Así que si ustedes tienen Rockwell en su planta, estas funcionan 100% compatibles con ellos. Y puedes estar viendo tu visualización, tiempos. En este caso tienen información de rendimiento, disponibilidad y calidad. Tú puedes estar manejando todo este tipo de información dentro de las unidades. Y tenemos un programa que se llama ProViewDS, hablaremos de eso en unos momentos, con el que puedes estar manejando esta información muy cómodamente desde tu oficina, desde tu laptop, y mandar todas las actualizaciones por medio de la red y se distribuyen alrededor de la planta. Hablaremos de eso en un momento. Vamos a entrar un poquito acerca del área del segmento de programas que tenemos dentro de Dynix. ProViewDS, como les mencionaba ahorita, es un programa de visualización que nosotros hemos desarrollado que vive dentro de un servidor. Ustedes en la parte derecha, perdón, izquierda en medio, ven que dice ProViewDS y Runtime, está corriendo en un servidor. Ahí reside, de manera que pueda comunicarse directamente a tus PLCs por medio de conexión OPC, o a tus bases de datos, SQL, Access, SAP, lo que tú requieras. Puede tener conexión, jalar la información, procesarla y mostrarla visualmente en tiempo real, tus OEs, KPIs, toda la información que antes no era disponible, ahora ya la puedes tener en un centro donde lo puedan estar viendo tus usuarios. Y no solo eso, no solamente la pueden ver en las pantallas gigantes, lo puedes traer a un nivel bajo y estarlo mostrando en tus estaciones de trabajo, tu laptop, tu tableta, tu celular. Ya lo puedes estar viendo donde tú estés, dentro y fuera de la planta. Y no solo eso, es bidireccional. Tú asignas a las personas que lo requieran, por ejemplo, el jefe de mantenimiento, si hay un paro de alarma, algún problema donde se está mencionando de que no está funcionando un conveyor o una línea, marca rojo, tú vas, lo arreglas y desde tu celular, muy cómodamente, lo pones en lugar de rojo, que sea verde, te captura ese tiempo desde que se inició la falla hasta que se respondió, para poder ahora sí dar métricas y reportes de por qué cayó, cómo puedes prevenir esto en un futuro. Ya tienes datos de dónde poder echar mano para poder tomar decisiones en un futuro que puedan beneficiarte y reducir tus tiempos caídos. Esa es la fuerza de ProVDS. Está diseñado bajo el programa Microsoft.net, es la plataforma más común que existe ahorita. Si ustedes tienen desarrolladores internos dentro de sus empresas, ellos pueden hacer este tipo de desarrollo o nuestro programa ya viene con unas plantillas ya desarrolladas, como las que están viendo, que ustedes pueden tomar y adaptar a lo que ustedes ya tienen o hacer algo desde cero. Esta es la libertad que ustedes tienen. Y si no hay quien lo haga, nosotros tenemos integradores que pudieran ayudarles a desarrollar este tipo de proyectos dentro de su empresa. La información está disponible. Puedes tenerlo a cualquier hora, 24-7. Puedes ver información histórica. Puedes hacer y ver competencia de turnos. Puedes estar incluso dando los anuncios de RH aquí en las pantallas y estar haciendo todo este tipo de visualización conjuntamente con ellos. Contamos también con productos de Thin Manager. Rockwell compró esta línea ACP hace dos años y están promoviendo muy fuertemente el producto ya que tiene bastantes características que son muy agradables para muchos clientes ya que funcionan como terminales. En caso de que haya fallo, falla en alguna estación de trabajo, simplemente remueves la computadora fallante, pones otra y el procesamiento no se hace interno dentro de la computadora sino se hace en un servidor separado. Constantemente está recibiendo y mandando información y nosotros contamos con una gran variedad y gama de productos que se pueden ajustar a esta industria. Ya vienen preconfigurados con dispositivos Thin Manager. Estas unidades no cuentan con un sistema operativo, no tienen disco de almacenamiento y tienen un chip de memoria, un stick de memoria muy pequeñito precisamente porque todo el trabajo se está haciendo desde servidor y contamos con pantallas de montaje de panel, con su propio gabinete, pantallas gigantes que son también algo que se está utilizando nuevamente en esta industria y todo lo contamos nosotros. Siguiendo con el segmento de programas, contamos con ICS Defender. ICS Defender es algo muy fuerte que tenemos ya que el 80% de compañías americanas han sido víctimas de ciberataques, ciberespionaje a manera de otros países que llegan, especialmente de Rusia y de China, hackers, que están tratando de robar esta información, causar sabotaje industrial, que normalmente un antivirus no te lo va a resolver. Un virus es un virus es un virus, eso te lo resuelve un McAfee o un Symantec, pero ¿qué haces cuando tienes un ataque malicioso hacia tu sistema, ya sea dentro o fuera de tu empresa? ICS Defender es la solución. ICS Defender tiene lógica para poder estar examinando los paquetes de entrada y salida dentro de tu planta y si encuentra algún código que es malicioso o que está sospechoso, lo que hace, lo encapsula, te cuida tu planta, tu network, tu red y te avisa que tuviste un ciberataque para que tomes acción. Es una manera muy útil y muy fuerte que puede ayudarte y pudiéramos tener una plática muy grande acerca de esto. De hecho, nuestro experto en ciberseguridad, Jeff Smith, que trabaja con nosotros, él pertenece a los paneles de servicio y de consulta del FBI y Homeland Security. Cuando tenemos algún problema en el país, simplemente a él le mandan a llamar, llega un helicóptero poler en una hora, se lo llevan, está afuera dos, tres días ahí en Washington, regresa, no nos puede decir qué pasó, pero después ya nos enteramos en las noticias que hubo un ciberataque en el país, en un banco, a un Facebook, a redes sociales y él ayuda, él está enfrente de la vanguardia de todo este tipo de seguridades y protecciones que tenemos en el país. Y todo ese conocimiento ahora lo ha aplicado a este producto de ICS Defender, precisamente para evitar ese tipo y flujo de información que no debería de suceder. Si ustedes tuvieran una pregunta más en punto o desearan informarse más acerca de esto, podemos platicar al final y podemos tener una conferencia dedicada con ustedes para que Jeff les pueda dar y responder sus preguntas de todo lo que ustedes tengan. Muy brevemente les voy a comentar y mostrar una pequeña muestra de quiénes son nuestros clientes dentro y fuera del país. Nosotros trabajamos con los mejores de los mejores. Yo no te voy a competir con un producto chino que de dudosa procedencia, que no sabes si lo que compraste hoy te va a durar. Nosotros no trabajamos así. Nuestros productos son de alta calidad, de alto rendimiento, que tienen que funcionar. Cuando tengan que funcionar, tienes que tener dependencia de ellos y eso es lo que te vamos a ayudar y lo que te vamos a ofrecer. Es lo mejor de lo mejor que hay en las empresas. Y por último, estamos nosotros localizados en todo el mundo. Contamos con un sistema y una red de apoyos de distribuidores en los cinco continentes. Aquí en México, contamos con el gran apoyo de AFSA dentro de su área de APR y todo lo que a ustedes se les ofrezca pueden comunicarse directamente con su agente de ventas o con Efraín Jiménez, que es el especialista de Dynex dentro de esta área. Y con mucho gusto podemos ayudarles a organizar una visita a su planta o si quieren tratar esto por correo, también lo podemos hacer. Lo que ustedes les gusten, estamos para servirles. Esa es la ventaja de trabajar con una empresa a nivel global, que si tu empresa ya está trabajando en Estados Unidos con nosotros, podemos apoyarte a que bajen toda esa información, trabajarla aquí o en cualquier otro país donde tú lo requieras, tienes nuestro apoyo. Y con esto, abro la puerta para cualquier pregunta, para cualquier comentario que ustedes tengan, estoy a su disposición. Ayerín, ¿estás ahí? Así es. Bueno, les recuerdo que pueden realizar su pregunta, ya sea levantando su mano para habilitar su micrófono o de forma escrita. Esa por aquí la leemos y ya se responde. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Mientras alguien hace preguntas, les voy a mostrar rápidamente. En nuestra página web, si van a ustedes a dinex.com, dentro del área de CR Product Guide, al darle un clic, les va a abrir nuestro catálogo donde pueden ustedes estar viendo la información acerca de cualquiera de nuestros productos y si le dan un clic, van a poder ver más información, fotografías, especificaciones de nuestros productos. Igualmente, aquí en el área del código de barra, si le das un clic, te va a llevar a la hoja de datos donde puedes ver todos los puertos que están disponibles, velocidad del CPU, vibraciones, humedad, todas las compliance que nosotros tenemos, dimensiones, dibujos mecánicos, lo que ustedes requieran está disponible en la punta de sus dedos. y de igual manera, contamos con un website dedicado para ICS Defender. Si ustedes van a ics-medio defender.com, van a poder ver la familia de productos que tenemos disponibles de acuerdo a los requerimientos y necesidades que ustedes tengan y puede ser desde un nivel muy alto que esté controlando tu red IT y OT o puede estar a un nivel más bajo directamente conectado a un PLC y decir, este PLC tiene que estar comunicado a estas tres pantallas y a este servidor y puede estar vigilando estas líneas de comunicación. Si encuentra algo que no está bien, que está sospechoso, te puede ayudar desde ese nivel para evitar la propagación a otras líneas, a otras áreas de tu empresa. Es algo muy flexible y muy bueno que está a su disposición. Así que, les muestro este website para que ustedes lo vean. Toda la información está aquí disponible para ustedes. Si quisieran, tenemos esta información en español y se las podemos hacer llegar igualmente. Ok. Tenemos una pregunta de Alejandro Ruelas. Comenta, para C4 ¿tienes video wall arreglos 3x3, 5x2 en pantalla de 40 pulgadas? Tenemos una pantalla de 42 pulgadas. Déjame la pongo aquí. Y puede ser adaptable por medio del software para ver la resolución de la pantalla. Lo máximo es el 1920x1080 que es tu 16x9 pero el software que incluye nuestras computadoras pueden ajustarlo al formato de pantalla que tú requieras. ¿en qué área lo ocuparías, ingeniero? Ok. Vamos a esperar este el comentario de Alejandro. ¿qué es para monitorear sistemas ferroviarios? dentro de un área controlada me imagino un cuarto de control así que te puedo comentar que nosotros lo hemos hecho para otros proyectos en la ciudad de Monterrey también para un proyecto de ferrocarriles y efectivamente se pueden utilizar en ese tipo de ambientes y con las características y especificaciones que tú estás buscando. Les voy a compartir mi correo por si desean preguntarme directamente algo y copiar a Efraín lo voy a escribir aquí en el url del browser es aterps0 arroba dinex.com dinex.com pueden hacerme llegar esa información y yo con mucho gusto puedo apoyarles con cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Ok, muy bien. Mientras las personas deciden si tienen algún comentario o pregunta les recuerdo que se estaría haciendo llegar un poco más de material de esta presentación por medio de un correo al igual que también los invitamos a los webinars que se están llevando a cabo los martes y los jueves en punto de las 10 de la mañana horario centro pueden encontrar los temas y también los links de registro en grupoapsa.com y los invitamos a nuestro seminario del jueves con el tema de cuál es el costo de no calibrar los instrumentos de medición en planta por medio de por parte de la marca fluk fluk ok bueno este vamos a dar unos minutos más para ver si alguien tiene algún comentario o pregunta muy muy bien aquí yo mientras voy a estar mostrando más información también tenemos ProVDS que era el programa que les mostraba para su visualización si ustedes van a nuestra página web bajo productos y dan un clic en ProVDS pueden bajar una copia un demo que funciona sin ningún problema pero si lo quisieran pueden también solicitar una licencia por 30 días totalmente desplendada para que puedan estar trabajando sin ningún tipo de 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 limitaciones también podemos ofrecer apoyo y soporte de todo nuestro tipo de de preguntas que tengan en abril del 2019 vamos a tener una clase de entrenamiento en Ann Arbor Michigan donde los invitamos son 4 días donde se va a estar dando un curso de entrenamiento de principiante y avanzado en 4 días y es allá en Ann Arbor Michigan está un poquito frío ahorita pero van a estar es un área muy agradable muy buena la que tenemos en nuestra planta para ustedes poder hacer no solamente el el conocimiento del del programa pero si ustedes tienen alguna aplicación que les gustaría estar construyendo ahí nuestros expertos y entrenadores pueden estarles ayudando cómo completarlo para poderlo hacer así que les comento esto va a ser en los días 15 y 17 de abril y los invitamos para que puedan acompañarnos ok muy bien bueno al parecer no no hay este pregunta ni ni comentario adicional no sé si usted este agregar les agradezco mucho su tiempo quedo a su servicio alfonso tercero de dynex cualquier pregunta cualquier comentario estoy a sus órdenes gracias ok muy bien muchas gracias ingeniero alfonso tercero de dynex de la marca dynex y les agradecemos a todos ustedes su asistencia que tengan un excelente día gracias hasta luego